¡Dame! ¡Todos! ¡Todos a cantar! ¡Esto son los Chuligabes! ¡Chuligabes! ¡Ya! ¡Los Chuligabes! ¡Dani! ¡Ya! ¡Qué lindo! ¡Todos arriba, señoras y señores! ¡Terminó! Muy fuerte, momentos de emoción. Una terraza basada. ¡Qué locura! Con un sillón, con un deck. Por última vez la vas a ver, como siempre, o como nunca, como vos quieras decirlo, porque hoy, señoras y señores, ¡está Leo Gávez con nosotros! ¡Qué locura, por favor! La emoción, Leo. La emoción es absoluta. El número uno. El amor, el cariño. Esto hizo que pudiera llegar hasta acá. Porque solo el amor me hizo llegar hasta acá. El amor es más fuerte, Leo. Sí. Es más fuerte. Hay un catéter campeón del mundo que ya está balando la FIFA. ¿En qué museo lo cuelga? Claro que sí. Al lado de la camiseta de Goico. Con el pelo de Oliveto, la camiseta de Messi. La camiseta que donó Mataus. Por favor, el armadura de Diego en el 86. Hay un catéter campeón del mundo. Ya lo tiene Ordaz. Viajó. Viajó a Qatar. Viajó, viajó, viajó. Volvió a la Argentina. Y se guardó en un lugar porque hoy te necesitamos, Leo. Sí. Y ayer, lo que son las cosas de la vida, ¿no? Ayer directamente me dijeron, te vamos a sacar todo para que mañana puedas estar en los Churigaves. Pensé que ibas a estar en un trono. No. Como el último Diego. No, ya estoy a terre. Piso al cielo. Ya estoy a terre. Pero no. Estás arriba, estás preparado. Estoy a terre. Y ¿sabés qué, Leo? No estás solo. No estoy solo porque... ¿Quién estás, Leo? Yo quiero decir que el Mundial tuvo muchas figuras. El Mundial tuvo a un Messi descomunal, a un Diu Martínez impactante. Increíble. A una Sofí Martínez, a un Edul. A un Enzo Fernández en un nivel extraordinario. Tres Edules hubo. A un Alexis Macaliz. Exactamente. Un abrazo grande a Emir que lamentablemente se cayó del ascensor y se lajó. Padre y Esteban. Esteban Emir, Gastón Edul y el padre de los dos. Y Emir, Emir, Emir. El sírio de Emir. El padre se llama Emir. ¿Emir estuvo? Sí, también. Estuvieron, estuvieron. Lo conozco, no sé. Leo nos puso al aire. Nos puso al aire acá, salió al programa todo. Lo escuché. Aparte íbamos a comer con él y sabía de qué estaba pidiendo, que eso era fundamental. Claro. Tuvo grandes figuras en Mundial. Y hay una de las grandes figuras. A las dos figuras, mira, que son Lionel y Diego, presentes en las remeras chorigaderas de cada día. Muy fuerte. Y aparte humildad y talento, ¿no? Sí, exacto. Como la nueva luna, exactamente. Lo que le sobra. Vamos, Leo, por favor. En este momento de amor, de emoción, una de las grandes figuras que tuvo el Mundial sobrevivió a lo que fue el Bargua, que es uno de los lugares, ¿no? Nuestra soldati de hoja. El presidio argentino. Sobrevivió a todo. La rompió. Los jugadores lo aman, obvio. Él siempre está, ¿no es? De ahora, de hace mucho. Es amigo, pero aparte la rompe con los protagonistas. Lo quieren un montón. Porque cuando se baila cumbia y cuando se mueven esos dedos, la música suena con bombas y teclas. ¡Hacia el baño, Chorigávez! Porque en el maracaná! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Buchachos! ¡Ahora no hay descontrolado! ¡Dale! Quiero una bola tercera ¡Dale, dale! ¡Ya es como campeón mundial! ¡A la vuelta! Y al Diego le decimos que dejanse en paz con Don Diego y doy la tonta por toda la eternidad ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Buenas tardes, Mati! ¡Bienvenido, Mati! Te despertaste y eras campeón. Era verdad. Está la copa ahí al lado. ¡Sí, señor! ¡Qué locura! ¡Bien, bien! ¿Hacemos cumbia? ¿O querés cumbia, querés? ¡Todo! ¡Dale, papá! ¡Vétele, mecha! ¡Buenas tardes, Mati! ¡Castachorigales! ¡Castachorigales! Quiero que me toque una cumbita Quiero que la baile Maribel Y donde su nación se pinta Hay moviendo los pies, los pies, los pies A todos que se metan en el Chorizum Que busquen el link en Twitter O que se metan en la pantalla Hay Chorizum o no hay Chorizum ¡Bailá lo que es suero! ¡Esa! Si va, si va, si va ¡Esa! ¡Esa! Y ahora me dicen que no va, no va, no va ¡Esa! ¡Castachorigales! ¡Banzajes! 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 ¡I falta un Señor! ¡Con estas Verdades! ¡Castachorigales! ¡Uy, te va para cantarlo, ¿no? ¡Dale! Esas gafas de alrededor, Matías ¡Métale, métale! ¡Dale! ¡Opa! Piloto de Tormenta Una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Un plato de mercidad Una fan de ganarse A cada paso de la vida En un botero, un forjón Un azul de mortal Una experiencia Se dio la afición de llegar de cebollita Sonaba como a dar un buque Y consagrarse en primera Tal vez lugar no pudiera A su familia ayudar Y a poco que debutó Marado, Marado La no siempre quito yo Marado, Marado Señor tiene una estrella Era de bonía mental Y todo el pueblo cantó Parado, Marado Nació la mano de Dios Parado, Marado Con alegría en el pueblo Y arriba Lo de gloria Este suelo Humildemente con respeto ¡Estale! ¡Esa! Mati, tecla, hashtag, chorigabe Dale, métele cumbia De donde quiera que estén Métanse el chorigabe Métanse el chorigabe Métanse el chorigabe Métanse el chorigabe Ahí está el QR A ver, a ver, a ver Ahí va el QR Ahí va, a ver ¡Esa! ¡Eso! Mati, teclas, chorigabe Métanse el chorigabe Métanse el chorigabe Métanse el chorigabe ¡Garribales! ¡Esa! ¡Y así se baila! ¿Estás trabado? Te dijeron que iba a llover Te mintieron Si hay chorigabe ¡Soy sol! Bailas de minifalda ¿Qué? ¡Qué risa que me da! ¿A qué? Porque se te ve la tanga Aquí no puedo sonrolar Que te lleven en el amplio Mirá la bailarina Que te inviten a romper El Inés en Pizarro Maiga de Bobbix Solo vale por dinero Solo lo hace Bailando ¡Se te ve suelo! ¡Bae! ¡Zamati! ¡Eh! 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 ¡Arriba, chorigabe! ¡Esto es todo pasa! ¡Laura! Siempre cuando bailas A ti se te ve la tanga ¡Arriba! Y de lo rápida que sos Vos te sacás tu tanga ¡Eh! Vos te sacás la bomba china No quiero que lo menees bien Suavemente, humildemente Con respeto para abajo ¿Cómo es? Y le das para abajo Pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo y pa' abajo ¡Eh! Y le das para atrás Ahora se da lupa Pa' adelante y pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás ¡Y esa! ¡A toda la banda! ¿Te gusta la nueva luna vos, no? ¿Tenés? Y humildad y talento, pa' Vos pedís, a la carta vamos Iluminará ¡Eh! ¡Esa! ¡Y llega la nueva, Mati! Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad Dale, Mati En ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a delirar ¿Y qué cosa? Bueno, ¿qué será? ¿Cómo? Enloquecerá ¿Quiero cantar? Les quiero contar ¿Qué? Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo Brilla no está ¡El Mati tecla chorigabe, dale! Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar ¡Hey! Vamos a cantar ¡Y si! Iluminará 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 La nueva Iluminará ¡Vamos! 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 ¿Y eso qué oí? Tengo un tema para... ¿Para quién? Uno más Para aquellas personas Que te mienten en la cara No, no dejemos Que te dicen que te quieren Pero somos tercera estrella Campeón Que te dicen que volvés Bueno, pero no volvés Te esperan ¿Qué pasó? Siempre Tú me decías Que me amabas Que era tu vida Y arriba Si no estás disfrutando de esto Estás en otra sintonía Ahí sé quién se abría Y arriba Tenías Tenías Mi amor ¡Esa! No puedo llamarme así De mi recuerdo ¿Dónde está Tu amor? Ese amor Que me jurabas tú ¿Dónde está ¡Dale campeones mundiales! ¡Dale! ¡Y como dice! Ese amor Que me jurabas tú Un abrazo grande A Nahuel A Bautista Que ayer se reencontraron Después de un mes En Catana Rompista Todo a Villaneda ¡Dale! ¡Arriba! ¡Dieguito León Bailando Cumbia Bailando Cumbia Se enamoró Gusto Corr Dice Lucas Suena la nueva luna Y todos nos persignamos Y el Chorizum Que empieza a brillar Todo el mundo Al Chorizum ¡Eeeh! Al Papá Norel ¡Dale! ¡Chorizum también! ¡Hasta el Chorigabe! Si no estás bailando cumbia Estás en otra Mirá el gallo de Morón Mirá como se pone Chorizum ¡Va Manuel! ¡Con el perrito amiguito! ¡Con el perrito amiguito! ¡Va! ¡Porque mi negra sabe bailar ¡Esa! ¡El ritmo bien sabroso! ¡Porque mi negra sabe bailar! ¡El ritmo que traigo yo! ¡Mirá Córdova! ¡Y a mí sacaste Córdoba siempre presente! ¡Siempre! ¡Córdova! ¡Esa! ¡A ver si te levanta! ¡Sí! ¡Así yo te metí a pa' dentro! ¡Pa' afuera! ¡Pa' pa' va! ¿Está para un cuarteto? ¡Obvio! ¡A ti has! ¡Pero dale! ¡Pero clare! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Olé! ¿Quién? 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 ¿Quién fue? ¡Dale Chini! ¡Arreglame el teléfono papá! ¡No te chorigabe dale! Y el pequeño Julián Álvarez No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa ¡Una abuela! ¡Dale festejala la vida acá! ¡Lara, lara, lara, lara! ¡Vamos abuela! ¡Dígame! Yo quiero saber Haciendo el paso de Marco Maquina ¿Quién? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Quién? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Camiseta, bandera en el chorizo! ¡Los quiero ver, viejo! ¿Quién está el tema de quién para mí? ¿Quién? Para el más grande de todos ¿El más grande de todos? Para mí, el 10 No, pero esperá ¿El más grande de todos, de verdad? ¡Ay, no! ¿El músico... ¿Pero de la cumbia o de la cumbia? ¡Gardel! Gardel, una de Gardel Me gusta John Lennon No está más con nosotros, pero... ¿Pero quién de todos? Porque hay un montón que no está Steve White No se deja hablar Bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, a ver, dale, mostrá El pasado de la nacer ¡Oh! Como acordaron ayer Se desespera porque El miedo romta otra vez ¡Esa! Y lo que vemos en este cuarto Se nos suben bien a piel Se nos agarran y se entregan A las ganas de placer A maniocan al destino Quienes, dos, unos caminos Y después de lo prohibido cada uno ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y arriba, baila, dale! ¡Dale, dale, un aplico! ¡Dale, amor, lo que he vivido contigo! Dejo a mi esposa, tú dejas a tu marido ¡Dale, dale, milagro! Para matarnos en un parro de hotel ¡Dale, amor! Nunca me dejes, mi amor Me dice suave al oído ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Jate, chorigues! Nunca he podido arrancarme De ti ¡Hey, hey, 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 hey! Había una que cantábamos en Qatar ¿Cuál? Sigue subiendo la tendencia, ¿eh? ¡Hashtag Choriades! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh! 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 Es que yo te entero Hoy hay que ganar Y ser primero Esta banda loca Deja todo por la copa La que tiene a Messi Maradona Escuchá, vamos a hacer como una hinchada Vení, Mati, vení pa' acá Venga, venga, venga Vamos a cantar todos juntos Dale Vení, Mati Ponga huevo ¿Todos los que tuvimos que cantar? El catéter El catéter también El catéter, el catéter 2022 ¿Viste, boludo? El médico tampoco lo podía creer Es para hacer un libro Y tengo más Esa aventura que ahora tenía Tengo más Con nuestro amigo Marcelito Puso ¿Estamos listos? ¡Vale! ¡Eso! ¡Vamos! Ponga huevo Vaya al frente Argentina Ponga huevo Vaya al frente Jugadores ¡Esa! Este año Tenemos que dar la vuelta ¡Ay! Nos vinimos a la hoja A ser campeones ¡Dale, mambo, dale! Vamos Argentina Sabés que yo te quiero Hoy hay que ganar Y ser primero Esta hinchada loca Deja todo por la copa La que tiene a Messi Maradona Yo le quiero agradecer Gracias, Mati Gracias, muchas gracias Porque yo estuve en Qatar Y no pude cantar ninguna canción Porque tuve que elaborar En los momentos de cantar canciones Pero elaboraste poquito, Matías No canté las canciones Y las estoy cantando ahora Gracias, Mati Gracias, Mati Gracias, Mati Ya te ramos Última, la última Última, una más La despedida La despedida La despedida Poneme algo, dale Seguí, metele Con cierre La despedida con qué Con muchachos ¿Con qué es la despedida? Lo que vos quieras Argentina o Pumbia Lo que vos quieras Argentina, Argentina Argentina, Argentina La última Argentina Que vos te gusta, dale La despedida La despedida De la despedida La despedida Que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Porque no vas a entender La final es que perdí Cuántos años la lloré Pero hoy se terminó Porque en el Maracaná La final color azúcar La volvió a ganar papá Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Y ya soy campeón mundial Y al Diego Que en el cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la tonta Alentándolo a Leonel Que la gente tirana Sí Un mensaje del cielo Choriá De la selección Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale La argentina Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Selección Gracias Mati Música Para seguir con la vara alta Y así se festeja Al hashtag Choriá Leemos mensaje Juancito Ferrari Explota el Twitter Nos ves en YouTube Miles y miles de personas en vivo Vengan al Chorizú Vengan al Chorizú Salen en pantalla grande Loco, dale Un abrazo al pelado Lienjar Prendido a los chorigaves A Marcio Siempre presente también Alto Chaparelli Que dice la alegría De salir de trabajo Con él a la radio Y que estén los chorigaves Alías Más que nunca tendencia Aluru Y todo floresta Delirando en la playa Dale Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme la luna Para dar el papel Pero no me pida Que no venga más Porque la planera Es una enfermedad Pídeme la luna Y te demostrar A todo Lugano Mati A todos Piena buena A todo el barrio Mirá Guido Guido creía que era del Lugano Pero Dale, dale Un saludo a Esteban Ferrella Pasame a buscar Una 30 por la perla Escuchame Que vamos a dos y media Con Rich A Esteban que no creía Ahí está Para vos A todos los pinchas Que no creían A todos los pinchas Que no creyeron Que no está faltando Alguien ¿Quién falta? No falta nadie Estamos todos Mirá No falta nadie No, estamos todos Estamos todos Falta alguien ¿Quién falta? ¿Quién falta? No me doy cuenta No de siempre estamos acá ¿Quién es chorizú? Dale, letero Digo todo Pasero Bailá Dale, Bandi Bailá, Fernando Vigilante Bailá Vamos Vamos a bailar ¡Esa! Así cerramos el año Esto es todo Paso Urbana Play Hashtag Chorigaves Bien a Terre Con la tercera estrella Abordándola un poquito Dice Lucas Gracias por todo Amigos Aguanten los Chorigaves Dice Jessy Como se te extrañó Leo Por Dios Vamos con estos Chorigaves Campeones del mundo Me mata el de Asito Cocato En el bondi En su colectivo Llevó el parlante Para ponerlo bien fuerte Lo amo Ahí está Dale, bondi Dale Levanta la mano Para que te vea Y ahora enséñame Cómo se menea Así Así Abajo Arriba Al centro Al centro Al centro Al centro Vamos los Chorigaves Todos canciones del mundo Papá Revién están los Chorigaves Revién están los mensajes Dale Gonza Conti Estoy tomando sin control Estoy fumando sin parar Mirá Charizún Qué linda imagen Es el Charizún No importa porque somos Charizún Y todos bailando Claro que sí Fue mi culpa ya no sé Que no te supe aprovechar A Pablito Bunda Somos campeones del mundo A Nachito Santos Para los pibes de la tienda académica En general Villegas bailando Y te voy a extrañar Todos bailando con el Chorigaves En Villegas Dale A Fernandito de Bacia Estegre Y a toda la gente Del funeral De Chorigaves Hasta dejarme en la cama De la tienda Leo Y si no tomás hoy ¿Cuándo vas a tomar? Dale Un Britney Dice Volando ¿Cuánto se necesitaba esto? Dale Che Arriba A los que me preguntan Qué compré en el Freak Shop Esta vez Compré una botella especial Vamos Y un lujo me tenía que dar Mi perfume Alguna cosita ¿Qué otra persona? ¿O qué compré allá? Perfumes a labios ¡Esa! Y todo bailando Y no solo Chorigaves ¿Qué te pasa? Revientan Revientan los mensajes Se dejaste a Chorigaves No sé si interrumpir Para poner un mensaje O si nos seguimos No, pará, pará Pará, interrumpí Poné, poné Poné un mensaje Poné, poné 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 para arriba Poné, dale, poné Le mandamos un mensaje A un amigo Hola Mati Estoy acá justo en el auto Escuchando el programa Papu Gómez Les mando un beso grande A todos ahí Saludamos a Clement también Vamos Papu Y nada Es un quilombo Me estoy yendo ahora Ya en estos días Pero en cuanto pueda La hacemos Olvidate Al aire En cualquier momento Somos los cracks ¡Vamos, papu, papu! ¡Vamos, papu, papu! ¡Vamos, papu, papu! Y justo en el auto Escuchando a la Chorigaves Perdóname ¡Vamos, papu, papu! Y los muchachos de Autogol El papu Para poner el papu dance ¡Vamos, papu, papu, papu! ¡Esa! ¡Vamos y baila como el papu! ¡Y todos bailando, todos danzando! ¡Qué lindo ser campeón del mundo! Vos sabés que nada más Son 69 los campeones ¡Gracias! ¡Eso 26 leones! ¡La gloria eterna! Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el papu No le sale a nadie acá, ¿no? No, yo me dejarlo todo ¡Ahí va! Y todo el mundo Baila como el papu ¡Ahí va a vivir hoy a bailando! ¡Ahí va a vivir hoy a bailando! ¡Gracias! 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 ¡Llegó ella! ¡Ella es campeona del mundo! ¡Ella también ganó la copa! ¡Ella estuvo en Catar! ¡Quién! ¡Quién! ¡Y la trajo a la Argentina! ¡Quién! ¡Dani Espósito! Sin zapatillas Con el traje que le puso ¡Dini! El jeque El jeque le puso el traje Para recibir la copa ¿Pero de quién estamos hablando? ¡Con el treno! Y nos dejó puesto ¡Movito! ¡Movito! ¡Justito a los dos! ¡Justito! ¡La Pantera Rota! ¡Campeona del mundo! ¡Ah, bueno! ¡Para todos los surs! ¡Pantera! ¡Vamos, Pantera! ¡Carajo! ¡Llegó la banda del bloque! ¡Hace como el Nibu! ¡El Nibu rosa! ¡Vamos, Pantera! ¡Qué alegría! ¡Hay una banda! ¡Hay una banda descontrolada! ¡La Pantera Rota! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¡La alegría de los niños! ¡Arriba, Veranda! ¡Dale, Panterita! ¡Pará, pará, pará! ¡Que la Pantera viene! ¡Ah, bueno! ¡Ahora, Pantera! ¡Cómo dice, Panterinia! ¡Pantera! ¡Como dice, Panterinia! ¡Y como broche! ¡Pasamos juntos toda la noche! ¡Movito! ¡Movito! ¡Unito los dos! ¡Unito! ¡De tus cuerpos salen chispasitos! ¡Vamos, Pantera! ¡Vamos, Pantera! ¡Cómo fue el festejo cuando fue campeón del mundo! ¡Cómo hiciste? ¿Te arrodillaste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue el festejo? A ver qué va a ser el festejo cuando fue campeón del mundo. ¡No, pará! ¡Pará, pará! ¡No, pará! ¡Así! ¡Dale, dale, dale! ¡Así fue el festejo del campeón del mundo! ¿Viste cuando decís en la pera? A ver... En la trompa. ¡Ahí está, ahí está el festejo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Pará! ¡Lo tenés que hacer de vuelta! ¡Pará! ¡Porque no se te dio! ¡Es el dedivo! ¡Es el dedivo! ¡Pará! ¡Ahora va a ser el festejo! ¿Cómo va? Va a ser el festejo cuando Montiel mete el gol de penal. ¡Montiel! ¡Le va a pegar Gonzalo! ¡Va Montiel a Argentina! ¡Así lo va a ser campeón del mundo! ¡Acá va Gonzalo Montiel! ¡La definición por penales contra Francia! ¡Si es gol! ¡Argentina es campeón! ¡Va Gonzalo! ¡Va Cachete! ¡Va Montiel! ¡Gol! ¡La pandilla roja! ¡Gol! ¡Pobre pandilla, loco! ¡Los peores del mundo, carajo! ¡Vamos, Argentina! ¡Parqué día! ¿Quién es Violeta? ¡La pantera rota! Bueno, 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 bueno. Con el calzado. ¡Se acabó! ¿Qué pasó? ¿Se enojó? Violeta. No, no la perdamos. No, no, se enojó porque se puede lastimar. ¡Y el septiembre! ¿Qué es esa agua que tiene? Que no sabemos de dónde sacó tanta agua. ¿Dónde sale toda esa agua? Dice Esteban Calvi. ¿Creyeron que se festejaba por la tercera estrella o por la fiesta? No, se festeja por el regreso de los Chorigaves. ¡Hasta Chorigaves! Miguel Conejito Alejandro. ¡Y así se vive! Hermosísima canción. Y esto es hermoso lo que está pasando en cada rincón de la Argentina y el mundo. Y al WhatsApp 6861-1043. ¡Los escuchamos, amigos! Le dan pocos minutos. Tranquilo, bailando. En diciembre tú fuiste mía. En diciembre fue. La tercera estrella. ¿Se puede adaptar? Porque es así que no la vimos venir, ¿eh? Que en diciembre tocaba una copa del mundo imposible de ver venir. ¡Increíble! ¡Maravilloso! Y se festejaba. Mirá cómo está tomando agua la parcela. Está tomando sol. Pero le cae agua, ¿no? Se está babeando. Está sudando mucho. ¿Cómo dice? No sé si es inicio. En diciembre tú fuiste mía. Y ahora todo es melancolía. En diciembre tú fuiste mía. Si él no quiere olvidar tu amor. ¡Dale! A la gente de Vía Benito. ¡Qué mundialazo la puta madre! ¡Así se baila! ¡Increíble! ¡Revento! ¡Y septiembre no es poesía! Los Choriávez, más campeones que nunca. Castan Choriávez en cada rincón de la Argentina y el mundo. ¡Y así se baila! Estos son los Anel Lusail. Sí. Son DJ Bondi. Esta se cantó en Lusail con toda la cancha en una final de un mundial. ¡Increíble! Y la cantamos todo, ¿les parece? ¡Dale! Vamos los Choriávez, locos, campeones del mundo. ¡Papá, dale! ¡Dale, dale! ¡Esa! Y en el fin de semana toda la cancha vamos a ir. Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. ¡Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, selección, selección! ¡A Ricky, que se va Junín, siga boludeando, dale! Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy pesejando, triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta te queremos dar. ¡Ay, Choriávez, leo! Hay una más, Bontier. Se nos terminan los Choriávez. No queda más. Se nos termina el año. ¡Esa! Y el festejo recién empieza, Pantera. Explota. Gasta Choriávez. ¡Esa! Pregúntan si el Emir no pidió Choriávez. ¿Para qué? Si estaba el Mati, papá. La moraleja, el que no hace palma, se deja, se deja. ¡Vamos, Pantera, que se descubre en pantalla gigante! ¡Histo! ¡Una nueva motivación para la Pantera! ¡Dale, Bonti! Pantera Rota. ¡A gozar, sabor sabroson! ¡A gozar, sabor sabroson! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Qué te pasa, Pantera! Se descubre, se descubre en mil pant... En el infinito de pantallas. Imagínate lo que es para ella Claro, mirá lo que es, es famosa la pantera Esto le estresa muchísimo, a esto lo mata El pico de calor El pico de estrés Ataque de pánico le agarra con eso Ataque de pánico le agarra bailar como se me ve sin parar ¡Esa! Veo Gávez, La Pantera bailan, todos bailamos Pero la fiesta llega a su fin Chori Gávez, Chori Zoom ¿Se terminó? Bien, arriba, última Una más A la última ¡Dale! Tendría que haber sonado en el Lusail Todos los poderes corriendo en el círculo central ¡Es verdad! A ver que sí Me faltó ¡La última del año! Quiero llorar ¡Tremendo! ¡Dale que viene Papá Noel! Y arriba, gracias por este año ¡A la Pantera vigilante! Por los Chori Gávez 20-22 Por todo lo que pasó por esta tercera estrella Gracias, Mati, por venir, Mati Teclas Gracias Esta noche sigue los shows de Mati Gracias, Boti Toda la bata bailando bien arriba El éxito de ese Todo Pasa es Urbana Play Anoche me fui con los pibes y pinto el descontrol Le di toda la noche al escabio Y sin querer tragué de más y me puse de estado Caí tipo siete a mi casa, ya pegaba el sol Mi vieja cermoreando en la puerta Y como dice Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Y como dice Dale vieja, dale Cérrame la ventana, préndeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame tipo doce y media cuando pinte el hambre Dale vieja, dale Cérrame la ventana, préndeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame tipo doce y media cuando pinte el hambre Gracias a todos por un año increíble Inigualable, único, irrepetible, soñado Gracias Leo, gracias por estar acá, gracias corazón Gracias, sueño cumplido Más que nunca Gracias Y en los mejores sueños Estaba la Pantera vomitando un título de campeón del mundo Gracias Pantera, gracias a todos Ahí la tanda La noche me fui con los pibes y pinto el descontrol Le di toda la noche al escabio Muy mala Pantera Y sin que le tragué de más y me puse en estado Ahí tipo siete a mi casa ya pegaba el sol Mi vieja cermoreando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja dale Cérrame la ventana, préndeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame tipo doce y media cuando pinte el hambre Dale vieja dale Cérrame la ventana, préndeme el aire Gracias, gracias, gracias Gracias a todos Pausa Felicidades para todos Muchas gracias Dale play a las fiestas Urbana Play 104.3 Radio Oficial De tus mejores momentos